Juguetes de Adri Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes de Adri. Hoy traemos otro sorteo y esta vez es para celebrar el Día de Reyes. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle like al video, comentar de dónde eres y seguirme en mis redes sociales. Aquí abajo les dejo las bases del concurso y les deseo mucha suerte. Este kit es para niños y niñas. Tenemos un carrito de Hot Wheels. Es un BM. Tenemos este de Lion King. Es un set para pintar. Viene con los plumones y vienen ocho pósters. Tenemos otro que es de My Little Pony. También tiene catorce pósters. Y viene con sus marcadores. Está súper bonito. Tenemos este que es de Nat Geo. Hay una sorpresa adentro. Es de Dinosaurios. Y aquí adentro encontrarás una sorpresa. Está súper padre. También tenemos este juego que es de Toy Story. Toy Story 4. También está súper divertido. Y es para jugar de dos a cuatro personas. Y aquí vienen las fichitas. Les traigo este dominó. Aquí yo también lo tengo y está súper padre. Es de las LOL. Es un dominó. Les traigo este que es un juego de barajas. Un rompecabezas. Puedes jugar varios juegos. Está súper bonito. También lo tengo. Por eso lo compré. Porque como ya lo tengo. Me encantaron. Un rompecabezas. Un rompecabezas. De 24 piezas. Y por último. Este juego. Me voy a quitar la lámpara. Que está súper entretenido. Pueden jugar hasta 25 personas. Miren. Es de la época medieval. Vienen con collares, barajas y todo. Está súper divertido. Se lo recomiendo mucho. Bueno. Este es el kit que les tengo para celebrar el Día de Reyes. Les deseo mucha suerte. Y espero que se la pasen muy bonito con toda su familia. Y les quiero agradecer nuevamente todo su apoyo. Todo su cariño. Y gracias por ver Juguetes de Adri. Mis mejores deseos para este año que viene. Muchas bendiciones. Los quiero mucho. Y muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Felices fiestas. Bye.